Música Crear un museo desde cero que cumpla con todas las posibilidades y opciones para exponer el arte por sí solo es un gran reto. El Museo Jumex está ubicado en Cervantes Saavedra, en lo que se ha denominado últimamente como el Nuevo Polanco. Bueno, este proyecto fue diseñado por David Chiefebill junto con las personas de la Fundación Jumex de Arte Contemporáneo, de tal manera que tuviera un nuevo espacio para albergar las piezas de colección de Jumex. El concreto blanco por sí solo te da una imagen, que te da una sustentabilidad. Se hicieron estudios y muestreos y obviamente la calidad es la que gana, no ni el costo ni ninguna de esas cosas aquí. Lo más importante es la calidad del concreto. CEMEX es más que probado esta calidad, queríamos algo bien hecho. CEMEX cumplía con estos estándares. Hay muchos espacios que compite el arte con el espacio. En este edificio lo que se buscó es que cada uno tuviera su propio significado, ni que el museo opacara el arte, ni que el arte fuera más allá del propio recinto que lo está albergando. Este desarrollo de estos picos siempre es una remembranza a una juguera con historia en México, que va evolucionando y bueno, ahora aparte de jugos también nos da arte contemporáneo. Esa parte de ganar un premio de Obras CEMEX no es una institución, no es un edificio. Para nosotros más bien es toda la gente que ayudó y que trabajó y que se esforzó para que esto se pudiera lograr. Pero sí Grupo Jumex y Museo Jumex sí siente que este premio es de todos los que lo hicieron y todos los que lo construyeron, tanto intelectualmente como físicamente, que el museo en su concepción es de todos. Gracias por ver el video.